Profe Gacel Las escalas geográficas de los mapas Las escalas representan la proporción entre el mapa que tenemos en nuestras manos y la realidad que observamos en el paisaje. Es decir, una escala es la relación entre la distancia o extensión de un territorio en la realidad y su representación. Por lo tanto, hacen referencia a cuánto se ha tenido que reducir una superficie real para que quepa en un trozo de papel. Así, la escala nos informa de cuántas veces se ha reducido el territorio para poder ser representado en otro soporte. Existen dos tipos de escalas geográficas, las escalas gráficas, como observamos en la imagen, y las escalas numéricas. Este último tipo de escalas se representan con una cifra en el numerador, y otra cifra en el denominador, que varía dependiendo de la escala representada. En la escala numérica, el numerador siempre debe corresponder a un centímetro en el mapa, mientras que la cifra del denominador hace referencia, a cuántos centímetros equivalen ese centímetro en la realidad. Por ejemplo, una escala 1.50000, nos dice que un centímetro en el mapa, equivale a 50.000 centímetros en la realidad. Así, las escalas son muy diversas, al igual que los territorios que representan, por lo que existen muchos tipos de escalas. Según el Instituto Geográfico Nacional de España, o IGM, los tipos de escalas que existen, son los siguientes. En primer lugar están los planos, que sitúan al denominador entre 1 y 2000, estando incluido esta última cifra en la categoría. Algunos ejemplos son. Las escalas de 1.50. 1.500. 1.000. 1.500. Y 1.2000. En segundo lugar están los mapas a gran escala, que tienen el denominador superior a 2.000, y llegan hasta los 10.000, este último incluido. Algunos ejemplos son las escalas de 1.3000. 1.5000. 1.7000. 1.5000. Y 1.5000. Y 1.5000. En tercer lugar están los mapas de escala mediana, que poseen un denominador superior a 10.000, y llegan hasta los 100.000, este último incluido. Algunos ejemplos son. Algunos ejemplos son las escalas de 1.15.000, 1.25.000, 1.50.000, 1.75.000, y 1.100.000. Y por último están los mapas de pequeña escala, que tienen en el denominador una cifra superior a 100.000. Algunos ejemplos son las escalas de 1.120.000, 1.150.000, 1.500.000, 1.1.000.000, 1.5.000. En resumen, a mayor escala mayor detalle, es decir, los mapas muestran elementos más detallados, mientras que a menor escala menor detalle, y por lo tanto, los mapas muestran elementos menos detallados, debido a la supuesta lejanía del observador. Los cálculos de escala. Una de las mayores dificultades, con respecto al tema de las escalas, tiene que ver con su cálculo. Así, no resulta sencillo convertir una escala gráfica en una escala numérica, o viceversa. O por ejemplo, pasar una escala numérica a metros, o a kilómetros. Para pasar el denominador de una escala a metros, se divide la cifra del denominador entre 100. Por ejemplo, en una escala 1.000, que nos indica que un centímetro en el mapa equivale a 1.000 centímetros en la realidad, al dividir 1.000 entre 100, nos da 10, por lo que un centímetro en el mapa a esa escala, serían 10 metros en la realidad. Otra manera de convertir los centímetros a metros sería eliminando las dos últimas cifras del denominador. Por ejemplo, si en una escala 1.000, al denominador que es 1.000, le quitamos los dos últimos ceros, el resultado es 10, lo cual corresponde a 10 metros en la realidad. Para pasar el denominador de una escala a kilómetros, se divide la cifra del denominador entre 100.000. Por ejemplo, en una escala 1.000, que nos indica que un centímetro en el mapa equivale a un millón de centímetros en la realidad, al dividir un millón entre 100.000, nos da 10, por lo que un centímetro en el mapa a esa escala, serían 10 kilómetros en la realidad, o lo que es lo mismo, 10.000 metros. Otra manera de convertir los centímetros a kilómetros sería eliminando las cinco últimas cifras del denominador. Por ejemplo, si en una escala 1.000.000, al denominador le quitamos las cinco últimas cifras, el resultado es 10, lo cual corresponde a 10 kilómetros en la realidad. De gráfica, a numérica. Como observamos en la imagen, la gráfica nos está indicando que cada centímetro en el mapa, equivale a 10 metros en la realidad. Pues bien, si multiplicamos los 10 metros, por 100, la pasaremos a centímetros, o lo que es lo mismo, añadiendole a los 10 metros dos ceros. Así vemos como un centímetro en el mapa, equivaldría a mil milímetros en la realidad. Por lo que la escala numérica sería, 1.000. De numérica, a gráfica. Para pasar la escala numérica 1.000.000, que observamos en la imagen, a una gráfica, el mecanismo es similar pero a la inversa. Como se observa en la imagen, la escala nos está indicando que cada centímetro en el mapa, equivale a 10.000 centímetros en la realidad, por lo que si dividimos esos 10.000 entre 100, nos dejaría los metros de la realidad, que corresponden a cada centímetro en el mapa, siendo en este caso 100. O lo que es lo mismo, a los 10.000 se le quitan dos ceros, y se convierte en 100. Eso significa que hay que dibujar una gráfica, donde cada centímetro correspondan a 100 metros. ¿Serías capaz de hacer el siguiente ejemplo? Hay un mapa cuya escala es 1.15 millones, y según la línea dibujada en el mapa, la distancia entre la ciudad A y la B, es de 8 centímetros en el mapa. ¿Cuántos kilómetros de separación crees que hay en la realidad entre la ciudad A y la ciudad B? ¿Cuántos kilómetros de separación crees que hay en la realidad entre la ciudad A y la ciudad B?